En el año 2012, el Ministerio del Interior incorporó el sistema de comunicación Tetra para hacer que las comunicaciones policiales sean más seguras y eficaces. Se elaboró una planificación de cobertura, se colocaron 13 radiobases distribuidas en Montevideo y zona metropolitana, para garantizar el nivel de cobertura, la eficiencia y la seguridad de las comunicaciones. La meta del proyecto original era acabar con un flagelo que tenía la policía en aquel momento, que además es de público conocimiento, que muchas veces llegaba el periodista antes que la policía. Eso por un lado. Y por el otro lado, también teníamos el hecho de que Montevideo estaba dividido en dos. La mesa central de operaciones de 911, cuando estaba en jefatura, operaba con VHF, con terminales que estaban, con vehículos que estaban operando cerca de la jefatura, o sobre la costa que era donde el equipamiento analógico VHF tenía cobertura. Pero toda la periferia de Montevideo, Ciudad del Plata, Cerro, La Paz, toda la zona periférica, digamos, del núcleo metropolitano, estaba operando con VHF. Entonces se generaba una cadena de comunicación para poder llegar a una unidad que se reportara operativa porque el operador, el despachador, desde el lado de la policía no tenía esa visión. El sistema de comunicación Tetra permite saber dónde está cada móvil policial, al contar con un sistema de georreferenciación que permite derivar la emergencia al policía más cercano al evento que está sucediendo. Una persona llama, va a estar atendida por un telefonista dentro del centro de comando unificado, se le va a dar una prioridad, va a identificar el lugar y se va a pasar a un despachador. El despachador va a tener esa emergencia localizada y además va a tener los terminales que están operando en torno a esa emergencia. Ese es el primer ya gran avance que tenemos al tener Tetra integrado con un sistema de gestión de emergencias. A cinco años de su incorporación, Tetra ha convertido a las comunicaciones policiales en otro elemento de superioridad técnica de la policía frente al delito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!